Las víctimas esperaban a una persona que saldría del penal, al menos tres personas heridas es el saldo que dejó una balacera registrada en el exterior del reclusorio preventivo estatal de Puente Grande, Jalisco. Los hechos ocurrieron la madrigada del sábado cuando las víctimas esperaban a una persona que saldría del penal, y varios sujetos a bordo de un vehículo, comenzaron a dispararles. Ante los disparos, los elementos policíacos que cuidaban el primer retén reaccionaron, pero los agresores lograron escapar. Tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.